...minutos y comprometen al gobernador del estado César Duarte a que firme un pacto con organizaciones de la sociedad civil que trabajen por los derechos de las mujeres para conjuntar diferentes acuerdos que tienen que ver con la implementación de políticas públicas relacionadas a la seguridad de la mujer, así lo manifestó Imelda Marrufo, representante de la red Mesa de Mujeres. La activista comentó que después de sostener una reunión el pasado lunes con el titular del Ejecutivo y el Movimiento Estatal de Mujeres, donde se exhibieron punto por punto lo necesario para la prevención de delitos en contra de la mujer se propusieron la implementación de una mesa de trabajo donde el gobernador y la Fiscalía de Prevención conozcan de primera mano el programa en materia de seguridad ciudadana. Marrufo mencionó que de la misma manera se planteó al gobernador la falta de elementos ministeriales para la investigación de mujeres desaparecidas se le pidió reportar con personal la Fiscalía de Género y poner más pensión a esquemas dentro de los centros de justicia. Vamos a los detalles. Nos parecía importante que en el estado de Chihuahua el gobernador pudiera signar un acuerdo, un pacto con las organizaciones de la sociedad civil particularmente con las organizaciones que trabajamos, temas de derechos de las mujeres donde pudiéramos señalar de acuerdo las propuestas que estamos haciendo del Movimiento de Mujeres a nivel de la entidad y desde ahí que el gobernador se comprometiera con esos compromisos y que esos fueran la materia del pacto es decir, un conjunto de compromisos y de agendas a partir de las propuestas que le estamos haciendo. El gobernador aceptó y propusimos como fecha, que por cierto lo vio con muy buenos ojos que se firmara el pacto donde estarían los compromisos de los que el gobernador firmaría el 10 de diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Nosotros entendemos que la violencia contra las mujeres no se desarrolla al margen de las otras violencias es decir, de los contextos de inseguridad en las calles, en el transporte público en otros ámbitos de la vida cotidiana. Está vinculada con otros aspectos de la vida social, no es aislada. No es un asunto de las mujeres, es un asunto de la ciudad y es un asunto de la seguridad de todas las mujeres.